¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Cuando estás tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente Cuando el corazón les canta y dicen ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia Que no se puede aguantar Dame sus sabores, afritura y montanilla Y sus testas formulares que son una maravilla Dame su belleza, hecha de mil ratas Y el valor de sus sabores cuando salen a la plaza Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente Cuando el corazón les canta y dicen ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! No hay piropo más bonito Que te pueden regalar Y dicen ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia Que no se puede aguantar Lléname los ojos De su tierra azul turquesa Y la magia de su luna Que temprúa y catabaza Llévame a caballo Por marismas y caminos A prestarle mi cariño A la virgen de los días Toma la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente Cuando el corazón les canta y dicen ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Es el grito de mi gente Cuando quiere la verdad Y dicen ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia Que no se puede aguantar ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia Que no se puede aguantar ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Es el grito de mi gente Cuando quiera la verdad ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia Que no se puede aguantar ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé!